Cuéntese, ya ves, así sucedió No me preguntes por qué, si la crisis no siente la noche Cuando se muestra la primera, responde, espera que salgas tú Aquella que se vuelva piedra, se pierde su ropa y el mar está tú Era de ti, era peligroso, caminar sin salón Tanto pisabas, tal vez un amor, que encerrado ha de morir Esos que llegaran, que te calan, que me ha de caer Esos que te calan, que vacilar, que no yo te he de caer ¡Valece! ¡Valece!